Una victoria para sacarse la mufa, venía haciendo esquiva la suerte. Sí, la verdad que sí, muy contento, respiramos. Creo que este grupo se lo merecía, viene trabajando. Creo que estos últimos partidos merecimos mejor suerte. No voy a hablar de todo lo que pasó, pero han pasado injusticias. Y la verdad que nos sacamos una mochila porque veníamos mal en puntaje, pero sabiendo que el grupo deja todo en cada partido, el cuerpo técnico trabaja mucho y está al respaldo. Y ahí está la evolución de este partido que jugaron estos chiquilines, perdón, estos jugadores y la verdad estamos contentos. Había gente que quizás cuestionaba lo de Matías Rosa. Creo que te quedó por el olvido ahora con un partido que fue solidario todo y creo que el equipo total, desde el utilero hasta Álvaro García en el arco, fue solidario y sacaron el partido adelante. Cuando no se te dan los resultados, todo el mundo se pone nervioso. Nosotros no porque estamos todos los días y convivimos. Obviamente sabemos, capaz que hay gente que no está conforme, pero no olvidarse que el año pasado en el torneo de apertura faltaban dos fechas y teníamos 10 puntos. ¿Y la reacción fue acá? Empatamos con Wander 2 a 2 acá, hicimos el punto número 11, le ganamos a Racing la última fecha, el 14, y después hicimos un lote de puntos en la segunda parte del año que fue en el intermedio y el clausura. Entonces, hoy tenemos 13 puntos y faltan 3 fechas. O sea, estamos en comparación mejor. Pero, a ver, el hincha quiere ganar y es entendible y está bien que opine y esto, pero todos sabemos lo que da este cuerpo técnico. Como se dice vulgarmente, es fútbol, pero bueno, uno se da cuenta cuando los jugadores de repente están excelentes o están muy mal. Estos jugadores están excelentes, este plantel está excelente y el cuerpo técnico este ya tenía un respaldo, hace rato que lo tiene un respaldo y lo va a seguir teniendo porque sabemos cómo trabaja. Así que estamos tranquilos, nos vamos muy contentos, vamos a pasar un fin de semana feliz y a aprontar todo con Peñarol el sábado que sea una fiesta en Colonia. Muchas gracias por nos estar apagando las luces. Un abrazo. Chau, chau.